...pública con esa trayectoria destacada que han tenido en nuestro país puedan visitar Puebla. Más que una categoría o adjetivo de opositor, me parece que siempre quien ocupa una responsabilidad en la Cámara Alta es relevante. Y de hecho voy a acudir al foro al cual ellos han organizado. Asistiré como un invitado más, no participaré en el mismo foro sino como invitado. Y si hay alguna oportunidad, seguiré dialogando como lo he hecho con todos los actores políticos que han venido acá a Puebla. Algunos de ellos con los cuales he tenido oportunidad de intercambiar opiniones. Y creo que eso es necesario. De lo que está pasando en el país, siempre es importante dialogar. Siempre es importante tener puentes. Siempre es importante construir la diferencia. Yo soy una persona más de diálogo y acuerdos, más que polarizar y pelear. Y creo que lo que está sucediendo en general en el país y la participación de estos actores debe de abonarse y debe de ser un ingrediente adicional para eso. En la diferencia, tener oportunidad de construir. Esa es mi opinión. Serán bienvenidos, por supuesto. Insisto, si hay oportunidad de dialogar, siempre es importante conocer sus puntos de vista. Y estaré presente en el foro que ellos me han invitado.